Hola, en este vídeo vamos a tratar las diferentes maneras de transformar objetos en una escena de Blender. En esta ocasión estamos tratando con el cubo que viene por defecto una vez que se abre la escena. Observad que de hecho la columna de transformación ya la tengo abierta, recordad que es la letra N para ocultarla y mostrarla, es importante. Y como en el vídeo anterior habíamos empleado directamente la pestaña de traslación, en inglés Location, habíamos cambiado la posición de manera bastante precisa empleando valores directos, como por ejemplo 5 para el eje X, 2 para el eje Y, se va hacia atrás, y como de la misma manera podemos volver a situar el cubo en el centro de la escena. Pues bien, en esta ocasión vamos a hacer lo mismo, solamente que con el parámetro de rotación, fijaos aquí en Rotation, es muy fácil rotarlo 45 grados alrededor del eje X, volvemos atrás, vamos a girarlo alrededor del eje Y, otros 45 grados, o el eje Z. Es decir, que empleando esta pestaña es bastante sencillo, pero en un momento dado puede que nos resulte incómodo en términos de fluidez estar constantemente cambiando aquí los parámetros. De hecho, podemos emplear atajos en el teclado para agilizar estas transformaciones. Voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho antes, solamente que empleando exclusivamente el teclado. En esta ocasión vamos a usar la letra R para girar inicialmente alrededor del eje X unos 45 grados. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero le damos a la tecla R, luego le damos a la tecla X, fijaos que en el momento en que le doy a la tecla X se activa el eje X, y finalmente, simple y llanamente tengo que introducir un número, supongamos 45 grados. Para terminar el proceso, la transformación en esta ocasión de rotación, simplemente le doy a intro. Bien, vuelvo atrás, vuelvo a repetir el proceso, pero en esta ocasión con el eje Y. Por lo tanto, tecla R, seguido de Y, 45 grados, intro. Vuelvo atrás, fijaos que de esta manera es todo mucho más rápido. Vamos a girar alrededor de Z, R, Z, 45, intro. Mucho más rápido que tener que estar en un momento dado, abriendo, cerrando, buscando la pestaña oportuna, etc. Ahora vamos a hablar de la cuestión de la escala. La escala y las dimensiones, la pestaña de Scale y la pestaña de Dimensions, están íntimamente relacionadas, como no podía de otra manera. En esta ocasión estamos hablando de un cubo, que evidentemente tiene la misma anchura, que la misma profundidad, que la misma altura. Y fijaos que en escala, todas las dimensiones están representadas por el valor 1, es decir, que es su dimensión inicial. En el momento en que yo cambio la dimensión en X, supongamos que en vez de 1 le pongo 2, significa que estoy multiplicando la dimensión en X por 2. Obviamente, lo que antes era un 2 ahora se ha convertido en 4. Y viceversa, si yo me voy a Dimensions y cambio el 2 por un 4, evidentemente me cambia también ese valor en escala. Esto puede ser de perogrullo, es muy evidente, pero es importante tenerlo en cuenta por la siguiente razón. Yo en un momento dado, si bien parto de un cubo, realmente lo que quiero es una caja, una caja relativamente aplastada. Y una vez que obtenga esa caja aplastada, la quiero poder escalar a placer. Bien, esto es un problema potencial. Supongamos que evidentemente yo, para convertir este cubo en una caja aplastada, lo único que tendría que hacer es, o bien en escala, en vez de 1, poner por ejemplo 0.3, de tal manera que se reduzca a casi una tercera parte. Y voy a ampliar, por ejemplo, el valor de X a 4 y el valor de Y en dimensiones también a 4. De tal manera que evidentemente en escala, lo que antes era un 1, ahora es un 2. Bien, si yo ahora este objeto, que lo he dicho, es como una especie de, no sé, como de baldosa, de baldosín, ¿no? Lo quiero escalar, evidentemente puedo venir aquí y cambiar estos datos. Pero, fijaos, que ya no sería de manera uniforme. Ya tendría que estar haciendo, pues eso, cava las cálculos, ¿no? Si yo quiero que todo esto ya se multiplique simplemente por 2 en cada una de sus dimensiones, ya tendría que estar aquí cambiando. Ahora bien, lo que yo puedo hacer es, digamos, reiniciar estos parámetros de escala para que una vez que yo he decidido que este es el objeto con las dimensiones oportunas o con las proporciones que yo quiero, que todo esto vuelva otra vez a 1 sin cambiarme las dimensiones. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues bien, vamos a emplear un atajo en el teclado. Esto es importante que os lo apuntéis, va a estar, evidentemente, en la descripción del vídeo. Es Control, dejamos Control apretado y apretamos A. Control, A. Fijaos, aquí a la izquierda de la escena, cada vez que hago un tipo de combinación de teclas aparece mostrado. Pues bien, fijaos que aquí tengo la opción de aplicar los cambios en Location, Rotation, en esta ocasión lo vamos a hacer en Scala, en Scale. Y fijaos como, de hecho, lo que antes era 2.2.0.3 vuelve otra vez a ser 1. Esto me va a permitir, de nuevo, modificar los valores de la escala con mucha precisión y con muchísima más comodidad. Vuelvo otra vez a ponerlo todo en 1. Otra manera de transformar el objeto, aparte de emplear la columna de transformación y, evidentemente, el teclado, es emplear directamente lo que es el manipulador. El manipulador ya os había comentado que es a lo que vamos a llamar a... Bueno, en esta ocasión, esta especie aquí como de Fulcrum tricolor para cada uno de los ejes. Bueno, pues este Fulcrum manipulador, en inglés lo llaman Widget, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cambiarlo a un manipulador que nos permita rotar o que nos permita incluso escalar. Aquí, donde veis el cursor del ratón, ahora mismo lo tenemos en, digamos, modo traslación. Lo vamos a cambiar a modo rotación. De tal manera, que veis, de manera extremadamente intuitiva, podemos rotarlo alrededor de cada uno de los ejes que nos interesen. Y hacer exactamente lo mismo con el siguiente modo, que evidentemente tiene que ser el de escala. Escalo en Y, en X y finalmente en Z. Lo malo de este modo, es evidente, es la falta de precisión. Pero, en un momento dado, a lo mejor no nos hace falta precisión, sino que precisamente lo que estamos es, digamos, modelando de manera relativamente libre un objeto. Muy bien, pues esto ha sido todo para este vídeo. Continuamos en el siguiente. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.